Una vez más, el mundo del modelaje internacional se vistió de luto. La mañana de este jueves, 10 de octubre, trascendió la noticia del lamentable fallecimiento de la influencer y modelo Andreja Siausilaite. A sus 20 años, la joven fue hallada sin vida al interior de su hogar en Reino Unido. Al momento, no se han confirmado los motivos de su repentino fallecimiento. Según los primeros informes, el cuerpo de la joven fue hallado por su madre sin signos vitales en su departamento ubicado en Great Yarmouth, Norfolk, en Reino Unido, el pasado 1 de octubre. La madre de Andreja inmediatamente solicitó la ayuda de las autoridades, quienes ya se encuentran en proceso de investigación del terrible caso. ¿De qué murió Andreja Siausilaite? De acuerdo al medio The Sun, la modelo falleció debido a una presión fatal en el cuello, lo que apuntaría a que fue una persona quien le quitó la vida, o bien que ella misma se suicidó. Sin embargo, las autoridades correspondientes aplazaron la audiencia para determinar las verdaderas causas de la muerte de Siausilaite. Después de esta lamentable situación, la familia de Andreja solicitó a las autoridades esclarecer el caso. Exigieron que se revelen las razones puntuales del sensible fallecimiento de la también creadora de contenido. Al momento, no hay más información con respecto al repentino fallecimiento de Andreja Siausilaite. No obstante, en redes sociales, usuarios escribieron tristes mensajes en alusión a la partida de la modelo. Mis condolencias para su madre, quien tuvo que ver a su hija así. Ella probablemente no sabía lo que estaba pasando por la mente de su hija en ese momento. Y ahora nadie sabe lo que está pasando por la mente de la madre de Andreja. Pero espero que ella tome tiempo para sanar. Que descanse en paz. Pobre chica tan joven. Qué lástima su fallecimiento, fueron algunos comentarios. Andreja Siausilaite era una joven modelo e influencer, de 20 años, originaria de Reino Unido. En redes sociales, solía compartir sus viajes y experiencias en la industria del modelaje. La mayoría del tiempo convivía con sus familiares y amigos, a quienes presumía en todas sus plataformas digitales. Sin duda, su partida dejó a sus miles de seguidores intrigados por lo sucedido. Ya que la joven se veía muy alegre en sus redes. Incluso, sus familiares descartaron que tuviera algún problema con alguien en específico.